¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buena idea, Nico. Cuidaremos a los otros cuatro. Cinco patitos, ¿a dónde van? ¡A su mamá van a preocupar! Cuatro patitos fueron a acampar, por la colina y más allá. Su mamá dijo cuac, 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 y solo tres pudieron regresar. Uno, dos, tres, y ya. ¿Qué? ¿A dónde se fue el cuarto patito? Pero si estaba justo aquí. Todos tranquilos, yo iré a buscarlo ahora. Está bien, Wendy. ¡Buena suerte! Cinco patitos, ¿a dónde van? ¡Entre las nubes van a volar! Tres patitos salieron a volar, por la colina y más allá. Su mamá dijo cuac, 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 y solo a dos vio regresar. Uno, dos, dos, ¿qué pasó? ¡Oh, oh! ¡No otra vez! Ahora, ¿a dónde se metió ese tercer patito? Voy a buscarlo. ¡Ve y tráelo, Mark! Cinco patitos, ¿a dónde van? ¡A su mamá no deben preocupar! Dos patitos salieron a pasear, por la colina y más allá. Su mamá dijo cuac, 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 y solo un patito vio regresar. ¡Uno! ¿Uno? ¿Uno? ¡Qué horror! ¡Ah, no es posible! ¿Ahora dónde se habrá ido el segundo patito? Voy a encontrarlo, Nathan. Tú espera aquí. ¡Está bien! Cinco patitos, ¿a dónde van? ¡Entre las nubes van a volar! ¡Oh, oh! ¡Solo queda un lindo patito! No te preocupes, mamá Pato. Estoy seguro de que los Boom Boodies los encontrarán y todos volverán pronto. Solo un patito a correr salió y el pequeño no se perdió. Su mamá dijo cuac, cuac, cuac. ¡Los cinco patitos ya están con mamá! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Volvieron! ¡Muy bien! Cinco patitos volvieron a jugar, brincan y bailan sin parar. Su mamá dice cuac, cuac, cuac. ¡Feliz de verlos regresar! ¡Oh, los cinco patitos y los cinco pequeños Boom Boodies volvieron a casa! Sí, pero creo que la pobre mamá Pato necesita dormir. ¡Es el Zoológico. Ya estamos aquí. Hermosos animales. Veremos tú y yo. En el zoológico hay mucha diversión Escucha lo que dicen grandes y pequeños Todos hacen mucho ruido, todos hacen mucho ruido ¡Ese mono! Ese mono tiene ritmo, ese mono baila bien Esos monos tienen ritmo, esos monos bailan bien Es el zoológico, ya estamos aquí Hermosos animales, veremos tú y yo Todos hacen mucho ruido, todos hacen mucho ruido ¡El león! El que ruge es el león, ruge, ruge, ruge El que ruge es el león, ruge, ruge, ruge Es el zoológico, ya estamos aquí Hermosos animales, veremos tú Me gusta, todos hacen mucho ruido, todos hacen mucho ruido ¡Es el animales! Él es más enorme que un tractor Pero a él le asusta un pequeño ratón Es el zoológico, ya estamos aquí ¡Es el zoológico, ya estamos aquí! ¡Es el zoológico, ya estamos aquí! ¡Es el zoológico, ya estamos aquí! Hermosos animales, veremos tú y yo Bienvenidos a la fiesta anual de frutas de Pumbadis Nosotros traemos una fiesta de todas las frutas ricas ¡Eso es correcto, chicos! Cada año todos nos reunimos y nos vestimos como... ¿Nuestra favorita? ¡Frutas! ¡Frutas! ¡Hey, miren, plátano soy yo! Soy amarillo y rico, sí Les fascino a los monitos Su favorita soy yo De frutas te contaré lo que sé ¡Frutas! ¡Frutas! Para ti muy bueno es conocer ¡Delicioso! ¡Frutas! ¡Frutas! ¡Ay, rica es! ¡Oh, sí! ¡Una fiesta de frutas haré! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy la naranja! ¡Ja, ja, ja! Un árbol me vio crecer Y hacen jugo conmigo Tengo vitamina C ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal? Soy la manzana Si quieres fibra ¡Ven a mí! ¡Ja, ja, ja! Vengo en varios colores Y rica soy en el pie ¡Mmm! De frutas te contaré lo que sé ¡Frutas! Para ti muy bueno es conocer ¡Frutas! Una favorita hay ¡Rica es! ¡Oh, sí! ¡Una fiesta de frutas haré! ¡Frutas! Hola, soy aguacate Un vegetal Muchos creen que soy Soy fruta como las otras Y una semilla tengo ¡Ja, ja, ja! Hola, soy una piña ¡Ja, ja, ja! Muy tropical siempre he sido yo ¡Puntiagudo! ¡Puntiagudo es mi peinado! ¡Y me comen en trozos! ¡Ja, ja, ja! De frutas te contaré lo que sé ¡Frutas! Para ti muy bueno es conocer ¡Frutas! Una favorita hay ¡Rica es! ¡Oh, sí! ¡Una fiesta de frutas haré! ¡Una fiesta de frutas haré! ¡Una fiesta de frutas haré! Oigan, juguemos a la familia escondida Yo seré la mamá Y Mark, tú puedes ser el papá ¡De acuerdo! Hay que esconderse y mantenerse quietos como ratoncitos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Shh, shh, shh, shh! ¡Ja, ja, ja, ja! Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿dónde estás tú? Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, me encontraste tú ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papi, te encontré! ¡Sí, me encontraste! ¡Ja, ja, ja! ¡Me atrapaste! ¡Ahora es tu turno de esconderte! ¡De acuerdo! Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, y te quiero mucho Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, y te quiero mucho ¡Ja, ja, ja, ja! Mami, parece que te encontré y te atrapé demasiado rápido ¡Eso parece! ¡Me atrapaste! ¡Ahora encontremos a alguien más! ¡Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, justo atrás de ti ¡No puede ser! ¡Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, justo frente a ti ¡Ja, ja, ja, ja! Así es, creo que te atrapé, hermano ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, me atrapaste! Ahora buscaré a otra persona ¡Hermana dedo, hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy ¡Me encontraste tú! Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy ¡Me encontraste tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hermana, ya te encontré! ¡Ay, por supuesto que sí, lo hiciste! Ahora iré a buscar a alguien más Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, y visto de azul Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, y visto de azul Te encontré, pequeño bebé ¡Exactamente! ¡Yo soy el bebé! Ahora, parece que ya encontramos a todos Bien, ustedes dos, es hora del baño Wendy, ¿puedes ayudarme a preparar a los gemelos para su ducha? Sí, mamá, vengan aquí, pequeños El baño puede ser muy divertido ¡Aprenderán cómo hacerlo! Hora del baño Es el tiempo de la diversión Haremos burbujas Con cuidado ¡No corran! En la bañera, en la bañera Creo que está funcionando, mamá ¿Lo ven, chicos? ¡La hora del baño es divertida! ¡Buen trabajo, Wendy! Ahora tenemos que enjuagar y limpiar Hora del baño Vamos a enjuagar y a limpiar Vamos a limpiarte Todo el cuerpo hasta que brilles Lávate con shampoo Hasta que estés limpio tú Tus ojos debes cerrar O te puede hacer llorar En la bañera, en la bañera Hora del baño Con el pato pueden jugar La hora del baño Pueden lavar y jugar Usa esponja y jabón Para lavar el camión No olvides enjuagar Una vez y otra vez más Scrubadop, top, 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 top Scrubadop, top, 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 top Scrubadop, top, 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 top En la bañera, en la bañera Scrubadop, top, 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 top Scrubadop, top, 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 top Scrubadop, top, 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 top En la bañera, en la bañera ¡Lo hicimos, mamá! Los gemelos lucen felices y limpios No lo hubiera hecho sin ti, Wendy Ahora, el próximo reto es poner a los gemelos en la cama para dormir Oh, mamá, no sé si podré hacerlo Gracias por traernos de paseo, maestra ¿Qué haremos hoy, eh? Bueno, eso depende ¿Recuerdan lo que aprendimos en clase acerca de decir sí a nuevas y excitantes ideas? ¡Oh, sí! Bueno, aprendamos a bailar Sí, sí, sí O aprende a visitar Sí, sí, sí En bicicleta a pasear Sí, sí, sí O ir a caminar Sí, sí ¡Es divertido decir sí! ¡Maravilloso! ¿Una casa a construir? Sí, sí, sí ¿Un ratón alimentar? Sí, sí, sí ¿Un paseo vamos a dar? Sí, sí, sí A tus amigos saludar Sí, sí Sí, sí, algo nuevo es Lindo es decir que sí Sí, sí es de lo mejor Deletre así S-I Si a las ganas de vivir Sí, a todo di que sí Lo que vemos es así Sí a la libertad ¡Esto es increíble! Decir sí me hace sentir feliz Patinemos en la nieve Lo mejor deletre así Sí, sí, sí Sí a las ganas de vivir Sí, a todo di que sí Lo que vemos es así Sea la libertad Bueno Bueno, como veo que aman decir que sí Adentrémonos en todas las aventuras que podamos ¿Qué les parece? ¡Sí! ¿Scribimos un poema? Sí, sí, sí Antes de volver a casa Sí, sí, sí ¿Jugaremos con el yo-yo? Sí, sí, sí Tomaremos una foto Sí, sí Sí, sí, algo nuevo es Lindo es decir que sí Sí, sí es de lo mejor Deletre así S-I Si a las ganas de vivir Sí, a todo di que sí Lo que vemos es así Sea la libertad ¡Sí! Oye, ¿qué pasa contigo, Nathan? ¿Por qué no has jugado hoy? Bueno, muchos niños de la escuela se la pasan burlándose de mí Y me llaman Hunty Donty Tú sabes, como cuando me caigo jugando un partido de fútbol No te preocupes, Nathan Cuando caigas te ayudaremos Para eso son los amigos Estamos para apoyarte, amigo Veamos, ¿qué te dicen los niños en la escuela? Bueno, te lo diré cantando Hunty Donty sentado está Hunty Donty ya se cayó Ni hombres ni caballos del rey Pudieron a Hunty Donty de hacer Pobre Nathan ¿Seguro te dolió? Bien, vamos a ver Haré que esta canción sea mucho más agradable para ti Hunty Donty sentado está Hunty Donty ya se cayó Familia y amigos fueron a él Y pudo levantarse otra vez ¡Huuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! Hunty Donty sentado está Hunty Donty ya se cayó Familia y amigos fueron a él Y pudo levantarse otra vez Cielos, gracias, Karol Eso fue muy dulce Somos tus amigos Siempre te ayudaremos ¡Eso es! No escuches a los niños de la escuela Te amamos por lo que realmente eres Y por lo que para nosotros significa Hunty Donty sentado está Hunty Donty ya se cayó Niñas y niños fueron a él Y se alegraron al verlo bien Ya me siento mucho mejor Gracias, chicos Cantemos todos juntos Y no olvides que siempre seremos tus amigos Hunty Donty sentado está Hunty Donty ya no cayó Más cuidadoso siempre fue Y nunca más volvió a caer ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, ja, ja, ja! ¡Uh, ja, ja, ja! ¡Gracias, chicos! ¡Uh, ja, ja, ja! Hunty Donty sentado está Hunty Donty nunca cayó Sus amigos lo apoyaron Y nunca más volvió a caer ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Bienvenidos al consultorio del doctor! ¿En qué podemos ayudarte hoy? ¡Oh! Venir a ver al doctor me pone muy nervioso Bueno, si te portas bien Podríamos darte un regalo al final de la consulta ¿Sí? ¡Uh, ja, ja, ja! ¡Aquí voy! Un buen raspón me hice aquí ¡Tua, tua, tua! Fue cuando al árbol yo subí ¡Tua, tua, tua! No le hice caso a mi papá ¡Tua, tua, tua! Y no lo puedo remediar Oiga, doctor, ¿me puede ver? Una emergencia, yo me caí Es importante ¡Venga aquí! ¡Ay, cura para mí! Doctor, usted es el mejor Una paleta quiero yo Doctor, ya quíteme el ardor ¡Deme algo, por favor! Mi dedo gordo se lastimó ¡Tua, tua, tua! Jugué en la nieve y me dolió ¡Tua, tua, tua! Me estoy helando, qué dolor ¡Tua, tua! Una pastilla quiero hoy Oiga, doctor, ¿me puede ver? Una emergencia, yo me caí Es importante ¡Venga aquí! ¡Hay cura para mí! Doctor, usted es el mejor Una paleta quiero yo, doctor Ya quíteme el ardor ¡Deme algo, por favor! En este brazo me hice un raspor ¡Tua, tua! Cuando en la granja jugaba hoy ¡Tua, tua! Las instrucciones ignoré ¡Tua, tua! Y con el piso me golpeé Oiga, doctor, ¿me puede ver? Una emergencia, yo me caí Es importante ¡Venga aquí! ¡Hay cura para mí! Doctor, usted es el mejor Una paleta quiero yo, doctor Ya quíteme el ardor ¡Deme algo, por favor! Doctor, doctor La lección Hoy muy clara nos quedó Hay que cuidarnos Y ahora sí El premio para mí ¡Sí! 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 ¡Hey, chicos! ¿Qué dicen si vamos a una aventura hoy? ¡Sí! En el parque o el zoológico Nathan, ¿puedes pedirle a tu mamá que nos lleve? No lo sé, chicos Parece muy ocupada hoy ¡Vamos, Nathan! ¡Queremos ir a jugar! Está bien Lo intentaré ¡Oye, mamá! Una aventura a jugar No, no, no ¿Con plastilina a moldear? No, no, no ¿Unos dulces a disfrutar? No, no, no ¿Anda, mami? ¡Dije no! No, no, no 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 Por favor, mami No, no 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 ¡Que no! ¡Oh, chicos! Mi mamá no nos dejará ir a ningún lado Oye, tal vez podría intentar preguntarle yo Quizás eso ayude ¡Gran idea! ¡Buenas suerte! ¿Latar a saltarse? No, no, no ¿Comer delicioso? No, no, no ¿Jugar a los bolos? No, no, no ¿Bajo el sol pasearse? ¡Dije no! No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Por favor, mami No, no 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 ¡Que no! ¡Ay! ¡Es imposible! ¡Ey! Déjenme intentar No hay mamá que se pueda resistir a mi lindo encanto ¡Aquí vamos! Podemos ir al cine No, no, no Una bebida helada No, no, no Una pijamada No, no, no ¿Con Robert divertirme? ¡Dije no! Un helado ¿Disfrutar? No ¿Afuera a fútbol jugar? No ¿Desvelarnos hasta tarde? Claro que no Al menos salir al parque No, 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 no 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 Por favor, mami No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Que no Bueno, supongo que eso es todo No habrá aventura esta vez, chicos Oh, chicos He terminado mis tareas ¿Quién quiere un helado? ¿De verdad? ¡Increíble! Gracias, mamá Escuchen, amigos Vengan conmigo a jugar a Yo Espío ¿Qué es eso? Oh, es un juego muy divertido Te mostraremos Sí, yo primero Miren y aprendan Espío, espío Con mi pequeño ojo Espío, espío Algo que empieza con B Algo que empieza con B Algo que empieza con B B Déjame ver ¿Será algo que puedes beber? Miro arriba, miro abajo ¿Y si es algo que yo lanzo? ¡Ya sé! B de balón B-A-L-O-N B de balón ¡Sí! Es correcto, Nico Adivinaste Es tu turno Está bien Espío, espío Con mi pequeño ojo Espío, espío Algo que empieza con W Algo que empieza con W Algo que empieza con W W Veamos mejor Podría hacer algo a mi alrededor Mira a la izquierda A la derecha Fíjate en todas las formas ¡Ya sé! ¡Es la onda de las olas! O-L-A-S Es la forma de las olas ¡Fue divertido! Oye, Karol Ahora que sabes jugar ¡Inventa una! ¡Muy bien! ¡Aquí va! Espío, espío Con mi pequeño ojo Espío, espío Algo que empieza con S Algo que empieza con S Algo que empieza con S ¿Ese? Déjame a mí Ganar esta ronda ¡Sí! Mira allá Mira aquí Está lejos o junto a mí ¡Ya sé! El sonido de la arena A-R-E-N-A Sin sandalias en los pies ¡Oh! Yo tengo una más Y estoy segura Que les encantará Espío, espío Con mi pequeño ojo Espío, espío Algo que empieza con I Algo que empieza con I Algo que empieza con I ¿I? Ay, ay, ay Tal vez por el cielo va Al norte y al sur Mira, no sé qué dirección tomar ¡Ya sé! Ir por un helado Yo voy Tú vas Un helado disfrutar ¿Quién quiere un helado? Yo, yo Yo, yo El parque de helado por fin está abierto Entramos y divirtámonos El helado es mi postre favorito en todo el mundo Oh, me pregunto cuántos sabores de helado podemos probar Averigüemoslo Nos encanta comer mucho helado El mejor postre es helado ¡Sí! ¿Qué sabor es el mejor del helado? Nos fascina su dulzor helado ¡Sí! El mío chocolate es Puesto en un cono lo quiero comer Siempre comerlo bajo el sol Es la mejor opción El chocolate me encanta a mí ¡Ja, ja, ja, ja! Nos encanta comer mucho helado El mejor postre es helado ¡Sí! El mío de galleta es Mientras más lento comas más te va a durar ¡Ja, ja, ja! Es rico, cremoso, el más delicioso Por eso lo elijo sin dudar ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué sabor es el mejor del helado? Nos fascina su dulzor helado ¡Sí! El mío de menta y chispas elegí Un cohete de sabores me sacará de aquí Crujiente y dulce especial para mí Disfruto con amigos y me hace feliz ¡Ja, ja, 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 ja! Nos encanta comer mucho helado El mejor postre es helado ¡Sí! El mío es de vainilla Con deliciosas bananas Dicen que no es normal Pero no sabe mal Vainilla siempre voy a elegir ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué sabor es el mejor del helado? Nos fascina su dulzor helado ¡Sí! El mío de fresa elegí Es rosa y muy lindo Hay mucha magia aquí Lo puedes probar Y te hará volar Tiene un sabor fenomenal ¡Ja, ja, 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 ja! Nos encanta comer mucho helado El mejor postre es helado ¡Sí! ¡Ah, chicos! Creo que comí mucho ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una araña! ¡Aléjese, señor araña! ¡Wow! ¿Qué pasa, Carol? Las arañas son tan aterraduras No, no lo son No pueden hacerte daño Son pequeñas Y tú mucho más grandes Pero son tan espeluznantes ¡No! Son amigables Y siempre se levantan cuando caen ¡Mira esto! Witsi, 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 Araña Por el tubo trepó Tinó la lluvia y se la llevó Salió el sol y la lluvia secó Y Witsi, 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 Araña Otra vez subió Witsi, 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 Araña Witsi, 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 Escala ¡Je, je, 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 je! ¡Mmm! ¡No lo sé! Todavía me parece un poco espeluznante ¡No! ¡Solo está haciendo ella misma! ¡Je, je, 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 je! Witsi, Witsi, Araña Por la puerta trepó Vino la lluvia y se la llevó Saló el sol y la lluvia secó Y Witsi, 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 Araña Otra vez subió Witsi, Witsi, Araña Witsi, 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 Araña Witsi, Witsi, Escala Witsi, 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 Escala ¡Je, je, 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 je! Supongo que es un poco linda ¡Je, je, 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 je! Seguro que sí ¡Y ella siempre sigue escalando! Witsi, 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 Araña Por el árbol trepó Vino la lluvia y se la llevó Saló el sol y la lluvia secó Y witsi witsi araña otra vez subió Witsi witsi araña, witsi witsi araña Witsi witsi escala, witsi witsi escala Witsi witsi araña por el tubo trepó Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y la lluvia secó Y witsi witsi araña otra vez subió Witsi witsi araña, witsi witsi araña Witsi witsi escala, witsi 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 escala Tienes razón, Nico. Las arañas son geniales. Así es. Y witsi es mi amiga favorita de ocho patas. ¡Hey, chicos! Juguemos Johnny Johnny si papá. Yo seré el papá. Y ustedes los niños. ¡Suena divertido! ¡Sí, hagámoslo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woo-hoo! Johnny Johnny, sí papá. Hoy faltaste. No papá. A tus clases. No papá. Date prisa. Ja, ja, ja. ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, hey! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, papá! ¡Hey, papá! ¡Hey, hey! ¡Hey, papá! ¡Hey, papá! ¡Hey, hey! ¡Muy bien, Nico! Ahora tú serás el niño. ¡Como digas! ¡Papá! Johnny, Johnny. Sí, papá. De travieso. No, papá. Mentiroso. No, papá. ¡Sé buen chico! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, hey! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, hey! ¡Hey, papá! ¡Hey, papá! ¡Hey, hey! ¡Hey, papá! ¡Hey, papá! ¡Hey, hey! ¡Sí! ¡Maravilloso! ¡Genial! ¿Qué les parece si lo hacen juntos esta vez? Está bien. Nico, seremos hermanos. ¡Genial! ¡Yo siempre quise un hermano! ¡Sí! Johnny, Johnny. Sí, papá. No peleen. No, papá. Le robaste. No, papá. Siempre amigos. ¡Siempre así! ¡Sí! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, hey! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, Johnny! ¡Hey, hey! ¡Hey, papá! ¡Hey, papá! ¡Hey, hey! ¡Hey, papá! ¡Hey, papá! ¡Hey, hey! Johnny, Johnny. Sí, papá. Molestas a tu hermano. No, papá. Tomas sus juguetes. No, papá. ¡Siempre amigos! ¡Siempre así! ¡Fantástico! Y gracias, dilo y educado serás Mamá, un rico pastel preparó Demasiado tiempo le llevó Antes de tomarlo, yo la abracé Y dije lo mejor Por favor, y gracias Todo irá bien al usarlas Por favor, y gracias Dilo y educado serás Por favor, y gracias Por favor, y gracias Un gran regalo trajo mi papá Era algo muy lindo, en verdad Quise decir algo con gran emoción Y dije lo mejor Por favor, y gracias Todo irá bien al usarlas Por favor, y gracias Dilo y educado serás Por favor, y gracias Por favor, y gracias Con un cometa mi amiga jugó Emocionada mi mirada atrapó Le sonreí y con gran emoción Le dije lo mejor Por favor, y gracias Por favor, y gracias Todo irá bien al usarlas Por favor, y gracias Tilo y educado serás Por favor, y gracias Por favor, y gracias En mi clase estaba poniendo atención cuando una emergencia me inquietó Así que pedí permiso para salir y dije lo mejor Por favor y gracias, todo irá bien al usarlas Por favor y gracias, fino y educado serás Por favor y gracias Por favor y gracias Es un día perfecto para un almuerzo en el parque Sí, perfecto ¿Qué podría salir mal? ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, no puede ser! La lluvia me aburre El trueno resuena Mira, es el sol Divertirnos podemos Saltas tú y salto yo Mira, mira, es el sol Bueno, ya es hora Hay que almorzar ¿Lo ves? Te dije que no duraría para siempre ¡Yay! Lluvia, ya no estás Ahora podemos jugar Divertido esto es Lluvia, lluvia, ya no estás Lluvia, ya no estás Lluvia, ya no estás Sí Volvía a salir el sol Adiós, mami Me pregunto con quién Podría encontrarme al caminar Oh, espero ver a los Pum Pulis en el camino Pronto lo averiguaré Por la calle al caminar Caminar, caminar Un amigo quiero ver Mira, es Nicolás Una palmada y pisotón, pisotón, pisotón Una palmada y pisotón Hola, hola Me alegro de verte, Nico Yo también, Wendy Oye, me pregunto a quién más veremos hoy ¡Vamos! ¡Vamos! Riga, chiqui, a caminar Caminar, caminar Riga, chiqui, a caminar Hola, hola Por la calle caminar Caminar, caminar Un gran amigo quiero ver ¡Mira! Es Nathan ¡Hola! Saltar muy alto y caer Y caer, y caer Saltar muy alto y caer ¡Hola, hola! ¡Uh! Hola, Nathan ¡Qué sorpresa tan encantadora! Me alegro de verlos, amigos ¿A quién más veremos? ¡Llegamos adelante y averigüemos! Riga, chiqui, voy a saltar Voy a saltar, voy a saltar Riga, chiqui, voy a saltar ¡Hola, hola! ¡Uh! En la calle caminar Caminar, caminar A un gran amigo encontrar ¡Mira! Es Carol ¡Yo, yo! Nuestros brazos ondular Ondular, ondular ¡Hola, hola, hola! ¡Uh! ¡Me da mucho gusto verte, Carol! ¡Oh! Yo también me alegro de verlos, chicos ¡Oigan! ¡Ahora somos cuatro de los cinco amigos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Espero que encontremos al que falta! ¡Ja! Riga, chiqui, a caminar Caminar, caminar Riga, chiqui, a caminar ¡Hola, hola! ¡Uh! Por la calle a caminar Caminar, caminar Caminar A un gran amigo encontrar ¡Mira! ¡Es Mike! ¡Yay! Un abrazo te daré Te daré Te daré Un abrazo te daré ¡Hola, hola! ¡Uh! ¡Ahora estamos los cinco bumbúes juntos! ¡Sí! ¡Sicamos adelante y vemos qué otras aventuras están por venir! ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡El mundo es todo nuestro! Riga, chiqui, a caminar Caminar, caminar Riga, chiqui, a caminar ¡Ya nos vamos! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oigan, amigos! ¡Vayamos a la piscina ya! ¡Sí! Mmm... ¿Cuál es el problema, Nathan? Bueno, es solo que en realidad no sé nadar No te preocupes, te podemos enseñar ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Si quieres aprender a nadar muy bien Practicando mucho lo podrás hacer Escucha las reglas con atención Estás en la escuela de natación ¡Jugar nadando! ¡Jugar nadando bajo el rayo del sol! ¡Jugar nadando es de lo mejor! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tu chaleco salva vidas Hazte a usar Él te ayudará A flotar No importa si estás en la orilla O el centro de la piscina Te mantendrás seguro Aprendiendo a nadar Jugar nadando bajo el rayo del sol Jugar nadando es de lo mejor ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahora estás listo, Pepe, Pepe No olvides precaución tener Empieza a mover esos pequeños pies Pronto verás, te puedes desplazar ¡Ja, ja, ja! Jugar nadando bajo el rayo del sol Jugar nadando es de lo mejor ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es muy divertido! ¿Qué sigue? Mmm Ahora necesitas mover los brazos ¡Nadarás de inmediato! ¡Ja, ja, ja! Mueve tus brazos como si fueras a volar Imagina que muy alto quieres llegar De pronto te verás como un gran nadador Mientras cantamos esta canción Jugar nadando bajo el rayo del sol Jugar nadando es de lo mejor ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora como un pez puedo nadar Ya solo una cosa puedo desear Que esto nunca termine, por favor Nadar con los amigos es lo mejor ¡Ja, ja, ja, ja! Jugar nadando bajo el rayo del sol Jugar nadando es de lo mejor ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Buen día, amigos Oh, seguro pasaron una buena noche ¡Sí! ¡Fue una increíble pijamada! ¡Oigan! ¿Qué hora es? ¡Oh, oh! ¡Las 8.30 y... ¡Las clases comienzan a las 9! ¡Cielos! ¡Será mejor prepararnos! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Cantemos Sigue al líder Para que estemos listos muy pronto! ¡Buena idea! ¡Mírame y copia lo que haga! Así hacemos nuestra cama Nuestra cama Nuestra cama Así hacemos nuestra cama Temprano en la mañana Así hacemos nuestra cama Nuestra cama Nuestra cama Así hacemos nuestra cama Temprano en la mañana ¡Bien, chicos! ¡Excelente! ¡Lo logramos! ¿Qué sigue? Mmm... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Es hora de lavarnos Para estar lindos y limpios! ¡Síganme! ¡Ja, ja, 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 ja! Así lavamos nuestra cara Nuestra cara Nuestra cara Así lavamos nuestra cara Temprano en la mañana Así lavamos nuestra cara Nuestra cara Nuestra cara Así lavamos nuestra cara Temprano en la mañana ¡Oigan! ¡Mírenme! Así lavamos nuestros dientes Nuestros dientes Nuestros dientes Así lavamos nuestros dientes Temprano en la mañana Así lavamos nuestros dientes Nuestros dientes Nuestros dientes Así lavamos nuestros dientes Temprano en la mañana ¡Bien, amigos! ¡Esos dientes lucen blancos Como perlas! ¡Grandioso! Pero hay que apresurarnos Para tomar el autobús De la escuela ¡Así es! Ahora síguenme ¡Vamos! Así peinamos el cabello El cabello El cabello Así peinamos el cabello Temprano en la mañana Así peinamos el cabello El cabello El cabello Así peinamos el cabello Temprano en la mañana ¡Oigan! ¡Véanme! Así nos atamos los zapatos Los zapatos Los zapatos Así nos atamos los zapatos Temprano en la mañana Así nos atamos los zapatos Los zapatos Los zapatos Así nos atamos los zapatos Temprano en la mañana ¡Oh! ¡El autobús! ¡Vámonos, amigos! ¡No olviden su desayuno! Así es como vamos a la escuela A la escuela A la escuela Así es como vamos a la escuela Temprano en la mañana Así es como vamos a la escuela A la escuela A la escuela Así es como vamos a la escuela Temprano en la mañana ¡Oh! ¡Me encanta poder acariciar a los gatitos! ¡Sí! ¡Los gatos pequeños son lo mejor! ¡Hey, chicos! ¿Dónde dejamos nuestros guantes? ¡Creí que Nico los tenía! ¡No! ¡Pensé que Mark los tenía! ¡No! ¡Yo no! ¡Oh! ¿Cómo vamos a decirle esto a nuestros padres? ¡Oh! ¡Oh! Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar ¡Ay, mamita! Los guantes perdimos, no sabemos dónde están Perdieron sus guantes, gatitos traviesos, su pay no comerán ¡Miau, miau, miau, miau! ¡No comeremos pay! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡No comeremos pay! ¡No comeremos! ¡Pero el pay es mi cena favorita! ¡Oh, no! ¡Espero que los encontremos antes de volver a casa! ¡Miren! 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 ¡Los encontré! ¡Uh, ja, 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 Gatito, tenemos los guantes, no nos vas a castigar Mis gatitos ya tienen sus guantes, su pai sí comerán Miau, 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 comeremos pai Miau, 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 comeremos pai ¡Genial! Parece que el pai está de vuelta chicos ¡Uhú! ¡Qué hambre! ¡Ja, ja, ja! Tres gatitos tienen sus guantes, a mamá le encantará Ay mamita, tenemos los guantes, pero sucios están ¡Qué desastre! Y gatitos traviesos los vinieron a aludar Miau, 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 nos ensuciamos ya Miau, 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 nos ensuciamos ya ¡Oh no! ¿Qué haremos ahora? ¡Rápido! ¡Vamos a lavarnos! ¡Síganme! Tres gatitos se lavan las manos para comer su pai Mira mamita, las manos lavamos y secas están ya Lavaron sus guantes, gatitos tan buenos, su pai sí comerán Miau, 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 comeremos pai Tres gatitos se lavan las manos para comer su pai Mira mamita, las manos lavamos y secas están ya Todo está listo, somos tan buenos que comeremos pai Miau, 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 vayamos por el pai Bien chicos, ¿quién quiere unas ricas verduras para cenar? Yo quiero, yo quiero ¿Qué sucede bebés? ¿No les gustan los vegetales? Son muy nutritivos y también sabrosos Vegetales son de lo mejor Deliciosos, plato lleno por favor Vegetales, te los querrás comer Deliciosos, te diré por qué ¡Sí! Una zanahoria, ¡qué rica zanahoria! Crujiente y dulce, ¡sí! Los conejos las aman y yo también Muy saludable para ti ¡Claro que lo soy! Las papas saben ricas, las papas saben bien Las tienes que probar En puré, horneadas también O a la francesa, ¡disfruta! ¡Delicioso! Vegetales son de lo mejor Deliciosos, plato lleno por favor Los ejotes, ¡ahí los tienes! Sí, es raro su aspecto Pero lo divertido es que si los abres ¡Hay semillas adentro! ¡Míralas! Brócoli, brócoli Tú te comerás Un pequeño arbolito Y te divertirás Soy pequeño pero genial Vegetales son de lo mejor Deliciosos, plato lleno por favor Prueba un chícharo, es dulce y pequeño Lo traje para ti Puedes verlo rodar e ir de aquí para allá Como un frijol saltari Yo diría que como pelota Y tomate o tomate ¡Qué jugoso! Y como ayuda De color rojo y muy redondo Algunos lo llaman fruta Soy un vegetal Vegetales son de lo mejor Deliciosos, plato lleno por favor Ahora el maíz El dulce maíz Amarillo como el sol Y comerlo en su mazurca Es una tradición Entonces hoy Vegetales Te los querrás comer Deliciosos Ahora sabes por qué ¿Lo ven? Los vegetales son lo mejor Muy bien muchachos Tomen sus maletas Iremos de viaje al espacio Es un pequeño paso para el hombre Increíble Genial 5, 4, 3, 2, 1 Somos planetas, planetas Viviendo en el espacio Somos diferentes Y resplandecientes Somos planetas, planetas ¿Cómo estás tú? Muy grandes y pequeños ¿Cuál eres tú? Yo soy Mercurio Solo mírame Estoy más cerca del sol No tengo luna Pero sin duda Soy el más veloz Somos planetas, planetas ¿Cómo estás tú? Muy grandes y pequeños ¿Cuál eres tú? Soy Venus Y soy conocida como la gran estrella matutina Estoy a 11,000 kilómetros de ti Y eso no es muy lejos Somos planetas, planetas Somos planetas, planetas ¿Cómo estás tú? Muy grandes y pequeños ¿Cuál eres tú? Yo soy la Tierra Me conoces bien Justo estoy debajo de tus pies Caminas sobre mí durante toda tu vida Sabes que soy sensacional Somos planetas, planetas ¿Cómo estás tú? Muy grandes y pequeños ¿Cuál eres tú? Yo soy Marte Y soy muy rojo Tengo cráteres y volcanes a mi antojo Y si no cuido de ellos Podrían hacer erupción Somos planetas, planetas ¿Cómo estás tú? Muy grandes y pequeños ¿Cuál eres tú? Yo soy Júpiter El más grande y el más fuerte de todos los que hay Estoy hecho de gas Y si te preguntan Diles que soy fenomenal Somos planetas, planetas ¿Cómo estás tú? Muy grandes y pequeños ¿Cuál eres tú? Soy Saturno Obsérvame bien Sé que te gustan mis anillos Puedes verme con un telescopio Si quieres espiarme un poco Somos planetas, planetas ¿Cómo estás tú? Muy grandes y pequeños ¿Cuál eres tú? Yo soy Urano ¡Guau! ¡Qué vista! Soy un planeta como tú Tengo muchos tonos de azul Mira en tus libros con exactitud Somos planetas, planetas ¿Cómo estás tú? Muy grandes y pequeños ¿Cuál eres tú? Yo soy Neptuno Y podría decir que soy el más lejano al Señor Sol Soy gaseoso y muy azul Y eso me hace tal y como tú Somos planetas, planetas ¿Cómo estás tú? Muy grandes y pequeños ¿Cuál eres tú? Somos planetas, planetas ¿Cómo estás tú? Muy grandes y pequeños ¡Ahora ya nos conoces tú! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! La piscinas de limpiar Obedeces sin chistar Me tienes que ayudar Yo no quiero a la escuela ir Yo no quiero la alberca limpiar Yo no quiero obedecer Yo quiero jugar Wendy, no seas desobediente Pero mamá, siempre me dices que hay que pedir las cosas por favor cuando quieres que te hagan caso Buen intento, Wendy Soy tu mamá y siempre tienes que obedecer La habitación vas a limpiar La escoba vas a utilizar No me hagas enfadar Ayuda a tu mamá Yo no quiero mi cuarto limpiar Yo no quiero la escoba usar No te quiero molestar Solo quiero jugar Hora de hacer la tarea Yo no quiero Después a la cama Yo no quiero Come las verduras Yo no quiero Dobla tus jeans Yo no quiero Lee un libro Yo no quiero Sé muy buena Yo no quiero Lava tus dientes Yo no quiero Después de dormir Dije que no quiero Yo no quiero verduras comer Y los jeans no quiero doblar Solo quiero verte ver Y libre quiero ser Ok, esto ya no puede ser ¿Qué voy a hacer contigo? Mmm, ya sé El pastel vas a comer Y despierta estarás Divertirte y verte ver Hazlo por mamá Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero tu pastel No ver el amanecer Yo no quiero verte ver Libre quiero ser Oye mamá Me pusiste una trampa Yo sí quiero hacer todo eso Bueno, qué mal ¿No es cierto? Tal vez deberías escuchar primero Y tal vez crecer no sea tan difícil Después de todo Tienes razón mamá Lo siento Quiero ser obediente Esa es mi niña Ah, 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 ah Gracias.